Estas son las condiciones en las que vive una familia en la esperanza de Río Claro en Golfito. Hazel Torres vive en esta humilde casa con sus dos hijos de 6 y 3 años de edad. En esta vivienda las condiciones son mínimas, cuentan con dos camas y el servicio sanitario está fuera rodeado con latas y una cortina. Ella realizó gestiones para contar con un bono de vivienda, pero la fecha no ha sido posible. En un momento dado también recibió ayuda del Instituto Mixto de Ayuda Social, pero ya no. Su esposo es privado de libertad y no tiene trabajo, por lo que se le dificulta aún más. En esta casa hasta el agua se penetra por la cantidad de huecos que tiene. Esta joven madre espera que le ayuden o por lo menos le ofrezcan algún trabajo. Si usted quiere conocer más sobre su caso o colaborar con ella, puede llamar al número telefónico 85 38 53 27.